Soy Daniel Rossetti, director artístico del espectáculo Razón de Vida. Razón de Vida es una obra teatral, un homenaje al sexo y al amor en todas sus formas. Una fusión entre seducción, comicidad, voz en directo, acrobacias y literatura. Gracias a un cast de artistas internacionales, viajaremos a través del mundo del erotismo. Divertido, seductor, elegante, emocionante, no es solamente un espectáculo como un matemático. Tiene un mensaje con el cual todos nos sentimos identificados. Y hablo en nombre de todo el equipo cuando les digo que deseamos poder compartir este mensaje todo lo posible. ¡Suscríbete al canal!